Reggaetón, auspicia el siguiente segmento del mediodía de la 99. Damos paso a una voz inigualable, damos paso a nuestro licenciado en casi todo. Fuerte el aplauso para el señor Jorge Salomón. Yo le digo una cosa, usted con eso, con eso en la cabeza, voy a proceder a hacer un plano, voy hacia el controlador de cámara, para aquellos que están en Facebook Live, ahí lo tienen al señor Jorge Salomón, con cuestión media como orient... chinesca, ¿no? Eso parece... esos gorritos vio de los... ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Eso como puntiagudo, así de... Quedó por los auriculares, quedó así. Digo, pero eso, ¿responde a algún tipo de cultura en particular o lo tenía y lo manotía? No, lo tenía ahí. No, es un sombrero de paño, no sé, que se utiliza tal vez en el campo, en alguna regla de Latinoamérica. Lo encontré ahí, que está bueno. Tiene como pinta que usted con eso va a cosechar algo. Sí, más o menos, esa idea me daba cuando lo vi. Muy bien, muy bien. Me daba... ¿Sabe qué le falta? Un sable acá atrás y es un samurái, no pasa por latín, chingo. Bueno, la tosca, ¿eh? Volvemos para atrás con el zoom y enfocamos casi todo el estudio. Querido Jorge Salomón, fuerte el aplauso nuevamente para él. Hoy es viernes, aprendemos sobre idioma, entre otras cuestiones. Entre otras cuestiones, sí. ¿Qué tal, Diego? Un saludo cordial para toda la gente que nos sigue por el Facebook Live. Se ríe un poco las cosas que siempre me pongo en la cabeza. Y también para los que nos escuchan, a través de la 99.9, acá otro viernes más de qué difícil es hablar el español. ¿Y hoy con qué vamos? ¿De qué venimos? Que no me acuerdo. Ah, el viernes pasado fue épico, diría yo. Hay que remontar eso, ¿eh? Hay que redoblarlo. Porque hablamos de tonadas y cosas por el estilo. ¿Nos desafiamos? Sí, nos seguimos desafiando y nunca cumplimos, pero bueno. Yo siempre estoy listo, ¿eh? Ustedes dicen que me dan vuelta. No, yo le mandé la otra vez ahí a su Facebook. Uy, me olvidé, mirá. Era un video de YouTube, de un imitador de voces de famosos, justamente para que vaya usted viendo. Sí. Y vaya viendo qué voces quisiera hacer. Era ahí, ese muchacho, no me acordaré el nombre, lo hace muy bien. Lo invita en muchos programas de televisión y saca muchas voces de famosos. Yo le encaro casi todo. Usted me dice, ¿ahora quiere hacerlo? No se puede escuchar nada. No. No, yo lo intento, aunque sea. No, pero está bueno escucharlo a el muchacho este que lo hace bastante bien como para tener una referencia. ¿Qué dice? ¿Que yo no lo hago bien? No, yo no pienso en ningún momento. En ningún momento yo puse en duda eso. Bien. Simplemente uno va buscando referencias para después mejorarlas y superarlas, obviamente. Yo tengo un par en la galera, ya se lo dije, y usted me sigue dando vueltas. Me dilata la cosa, me dilata la cosa. Pero a mí no veo, es que usted ya las tiene practicadas. Usted es como Angelisi y la renovación del contrato de Riquelme. La dilata, no, sí, vamos a ver la dilata, hasta que se hincha las pelotas. Y bueno, loco, no me querés renovar, ya está, me voy. Bueno, listo, no hay problema. Usted practique. Bueno, yo... Pero usted dígame, ¿cuáles son las que ya tiene más o menos chequeadas? Yo tengo un Indio Solari y puedo intentarlo. Tengo un Vicentico que puedo intentarlo. Siempre el formato... Voy a ir anotando, sí, yo practico. El formato, o sea, canto, digamos, ¿no? Si quiere hablar como el Indio Solari no me sale. Todo es formato canto, sus imitaciones. Sí, 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 lo mío va por ese lado. Ok. O sea, anotamos para la próxima. Un Fito Paez, ¿por qué no? ¿Por qué no un Fito Paez? Bueno, a usted lo veo muy bien, pero a mí no me veo cantando como Fito Paez. Por eso si es el reto uno a uno, no sé. Bueno, elijas otra cosa. No sé. Elijas un Ricardo Arjuna, no sé. No me sale Arjuna, no sé. Menos mal que no me sale Arjuna. Vicente Fernández le puedo tratar de sacar. Perdón, no me mató con ella. ¿Quién es Vicente Fernández? El mexicano, el que canta rancheras. A ver, métale. No, pero tengo que practicar. Pero más que Arjuna, me parece que me puede salir mejor ese estilo. No, 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 salí más. Con eso en la cabeza, ¿qué se hace? Acá es el que no quiere hacer una ridiculez. Escúcheme la cosa. No, no se preocupe. Yo para eso ya me voy entrenando de a poco con esta columna. Vamos haciendo cosas interesantes. Bien. En el tema de la ridiculez, ¿no? Iba a alargar una y pijanata. Lo voy a sorprender el día que lo hagamos. No, la idea también es ir haciendo esto de las tonadas. Vamos a ir viéndolo por países. Me gusta. Lo de las tonadas fue muy exitoso. Mucha gente me ha hecho, nos cagamos de risa, lo voy a decir como me lo dijeron. Claro, no, pero igual vamos a buscar también de la Argentina, las otras regiones. Sí. Para eso también, no sé si voy a conseguir, quisiera tener los, así como los sombreros que caractericen cada lugar que vamos a ir hablando. Bueno, una boina le consigo yo. Ah, la boina, la boina. Se la pido a Kike Silva o a Alberto Smith. Ah, bueno. Se le da. Un sombrerito le puedo conseguir, uno más así. ¿Después qué más? No sé. Sí, como para ir haciendo temáticos de los países o de las regiones, no sé. Bien. Bueno, vamos viendo. Vamos bien. Lo dejamos pendiente. Por el momento que es en formato oriental, básicamente, y... Son muy concha tu semana. Recuerda. Ah, se acordó de Chino. No había, hija de puta. Ah. Pará acá, no abrí la puerta. Sí, ahí vamos, Chino. Bueno. Pobre Chino, ¿por qué lo dejan afuera? Eh, bueno, qué sé, se calentó, ¿eh? Después decísme quién es, le voy a romper una patada en la piña. Bueno, ¿con qué vamos? Bueno, el día de hoy lo que he recopilado, volviendo un poco a las listas, aunque vamos a variar un poco. Sí. Es el tema de los nombres. Dígame. Eh, hay un montón de nombres, bueno, unos, algunos que son inventados, otros que sí son reales en varios países de Latinoamérica. Sí. Que son combinaciones de nombres y apellidos, y nombres de famosos, y nombres en inglés. Sí. Que resultan bastante graciosas. Sí. Y en otros casos, mucho más. Yo recuerdo a uno que le habían puesto Terminator de segundo nombre, ahí que es el hijo de puta, perdón. Bueno, Rodolfo Terminator, no sé, Suárez. ¿Qué necesidad? Sí. O Rambo. Hay muchos, hay muchos casos, eh, hay países, bueno, todos los países de la región tienen nombres muy chistosos. Acá no habían tantos antes porque había una ley que no permitía. Claro, los nombres raros. Los nombres raros, pero ahora desde el 2015 que se hizo una reforma, mientras no sea algo que vaya contra, eh, contra la persona en sí. Sí. Que lo ridiculice, porque hay un hombre que de por sí ya te puede. Bueno, como el muchacho este que le había puesto azulgrana a su hija. Sí, de los de, de los fanáticos de fútbol de varios, Maradona. Maradona, sí. Hay uno de Racing que era Blanca Celeste. Sí. Y bueno. Sociedad Anónima. Blanca Celeste, Sociedad Anónima era el nombre de Racing cuando fue una empresa. Claro, pero, pero como nombre, bueno, y bueno, hay un montón, eh, he estado recopilando algunos nombres, eh, que se pusieron a partir del año 2000, 2015, por ejemplo. Agua y Pinta, Fox. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? Agua y Pinta. Agua y Pinta. Sí. ¿Qué significa Agua y Pinta? No sé, Fox. Juanse. Algunos que tienen. Maradona, el que se llama Fox es obvio que entra a algún lado y se escucha. Sea donde el tipo te entra en una farmacia y se escucha. Bien, ¿qué más? Bueno, eh, este, esta nota que saqué tiene que ver con el 2015 cuando se empezó el registro de, con estos nombres, o sea, con menor control en todo caso, ¿no? A partir de la reforma de la ley. Venus Frutilla. ¿Qué le parece? Horrible. A los fanáticos de Dragon Ball Z, a Gohan. Que no, que no puede faltar. Yo conozco a Goku nada más de Dragon Ball Z. Ah, conoce a Goku. Al único que conozco. No, pero conoce a algún Goku. No, 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 menos más. Y seguro que hay muchos. Acá no por esta ley, pero en otros países de la región. Seguramente. Hay bastante, debe haber bastante de Goku, porque es una serie que tuvo como que muchos seguidores y sigue teniendo, ¿no? Sí, manga de nerds. ¿Qué más? No, las fotos de Salomón con el gorro. Increíble, fotos de Nkamsky. Gracias a la producción. De verdad es que también nos aportabas también con la inventaria, con los sombreritos que traíamos acá para la columna. Bueno, ¿qué más? Bueno, a ver, estoy... Bueno, hay un montón de nombres. Por ejemplo, algunos... También encontré el tema de los nombres, no sé si decirlos raros, pero que hay que una sola persona se llama así, que son nombres como más antiguos, como Acacio, Baco, Crisanda. Baco. Baco, como el dios Baco, me imagino, no sé, el dios del vino. No como la marca de herramientas, ¿no? No, no sé. Diumira, Eselina, Fornarina, son nombres argentinos que están registrados y que no están repetidos. Algunos tienen que ver con la forma de escribir, ¿no? ¿Yo le conté lo de la tía regalada? No, 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 no me... Esa anécdota no me la contó. Yo tengo una boludez para cada cosa. Bueno, una familia amiga, por ejemplo, de alguna manera tenían una tía que de nombre era Regalada. Era el nombre. Regalada, se llamaba... Regalada, no sé, Gómez. Dice, no, está la tía Regalada. ¿Qué? Yo digo que está Regalada, que se la leen la tía. No, no, se llama Regalada. ¿Qué necesidad? ¿Cuánta maldad puede haber que le van a poner Regalada? No sé. Regalada. De verdad que parece mucha maldad. Pero se lo juro por la memoria de mi abuelo, ¿eh? Regalada. Una cosa increíble. Bueno, hay otros nombres que están inscritos, con la letra Q, por ejemplo. Sí. Que tal vez tienen que ver con la ortografía también, ¿no? Con la falta de ortografía y que se anota así. Kiko. Quijano. Quimba. Sí. Juan Bao. ¿Quimba como el Rey León? Ah, no, ese era Simba. Ese era Simba. Ese es Quimba. Juan Bao. Quivo. Sí. Hay un montón de... Brian. Sí, también puede ser... Puede ser Brian. Brian. Ya se debe venir, ¿eh? Aquí hay un dato curioso que en México dice que hay un niño... Es una boluda. Se llama Mayajú. Nah. Aparte quedó... Quedó viejo ya, ¿no? No, pero tiene que ver porque los padres se conocieron por internet y como que querían... ¿Qué culpa tiene el pibe, boludo? Esa es la pregunta. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene? Decí que no le pusieron Messenger. Y había un... Bueno, este no sé si será real, pero hizo otro caso de padres ecologistas que lo llamaron Árbol a su hijo. ¿Qué ganas de arruinarle la vida, ¿no? Al pibe. ¿Qué culpa tiene? Vos sos ecologista, sé vos, ecologista. Poner un nombre... Matías, qué sé yo. Bien, ¿qué más? Bueno, tengo una lista que no son... No sé si todos son nombres reales, pero tiene que ver con estas que suenan chistoso en todos casos. Si uno combina ciertos nombres con ciertos posibles apellidos. Sí. Por ejemplo, Susana Oria. Pero esto se dio, ¿no? No, son como dicho popular, digamos, ¿no? Sí, pero tengo una lista larga, le leo a algunos. Sí, son como dicho... Como dicho popular. Soy la cerda del campo. No sé. Débora Melo. Lo dejo ahí. Aquí les brinco. Esperen, que tengo una más. A ver. Año... Mirá, yo me acuerdo... Año 2003, año 2003, ¿quién les habla? Había terminado la secundaria en el 2002, lo que denota que ya tengo más de 30. Y con un amigo que sigue siendo mi amigo, de hecho es uno de mis grandes amigos de la vida. No sabíamos qué carajo hacer, básicamente. Y nos anotamos en periodismo, que todavía se dictaba en Santa Teresita. Ah. Bueno, había un montón, un abanico de especímenes que cruzaban en ese lugar. Había un tipo que se llamaba Claudio Gallo. Imagina usted que cuando el profesor tomaba lista, decía a la inversa, decía Gallo Claudio. Dio, tanta mala leche podés tener, sí. Gallo Claudio. Fue a jugar risa generalizada, porque uno decía, no, no. Y el tipo estaba ahí con cara de póker, decía, che, soy yo, boludo, Gallo Claudio. Ah, bueno, ¿qué más? Ah, todavía tiene que ver los padres por qué le pusieron Claudio. Eh, qué sé yo. Pero bueno. Bueno, hay varios. Pues, eh, el zapito. El bistec. El bistec. Alambrito delgado. Alambrando, el payaso que tenemos en verano aquí en Madrid Tuyú. El balazo. Y pueden ser reales en muchos casos, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No buceó en los que son realmente extraños y reales? No, es que hay algunos, pero en Chile hay bastantes que están buscando. Había uno que era muy, muy feo. Yo voy a ver si... Hay muchos que tienen que ver con los nombres de los famosos, antes de todo. Sí. O sea, que tienen que, que los castellanizan algunos y no quedan muy, muy... Por ejemplo, hay aquí, esta no sé de qué países, pero Usnavi Marina se llama. Usnavi son las, las, las iniciales de la, de la Marina de los Estados Unidos. Sí. Usnavi, y le ponen como nombre, porque han visto en el barco, Usnavi Marina, y les ha gustado. Y bueno, la señora esta se llama Usnavi Marina. Yo lo voy a desafiar a usted ahora, en este momento. A ver. Usted dijo uno, yo voy con uno. Captura de pantalla, en este caso del documento, de la señora Disneylandia Rodríguez Suárez. Le pusieron Disneylandia. Y el apellido es Rodríguez Suárez. Esto yo no sé si es cierto. James Bond 007, Carrión Vargas. Esta ya no te la creo. No sé si te permiten poner 007. Esto sería, eh, República, mire, justo está cortado donde dice, República, no, no, no llego a ver. La anterior era venezolana. Disneylandia era venezolana. No, aquí hay uno de Chile, que es de un niño que lo he visto varias veces, esta imagen. Que se llama Rey Follador. Iba con ese. Rey Follador Nicolás Eduardo. Esto es, eh, en el país vecino de Chile. En Chile. Pero, ojo, en Colombia, en Colombia, hay un hombre llamado Jesucristo Hitler Paracelso Montoya González. No, eso es mucha maldad, de verdad. No, pero, no, no. Al tipo le pusieron Jesucristo Hitler Paracelso. ¿Qué carajo será, no? Paracelso es ser un hombre, me imagino. Supongo que sí. Supongo que sí. Estaba buscando a Rambo, pero no lo encontré. No, había otro. Ah, que quería contarle igual el caso. Hace poco hubo una noticia en Bolivia, justamente, de un niño que fue llamado Iron Maiden. Hace, no, no hace, este año fue que pasó eso. Sí, no, no da. Yo no le pondría a mi hijo Guns N' Roses, no, la verdad que no. Y, justamente, acá tengo, en la República de Chile, hay un Iron Maiden en Bolivia, hay un Jimmy Hendry González Meneses en Chile. Acá, acá no sé. Ah, qué hijo de, por favor, qué hijo de, por favor. Aparte, el tema son los apellidos. Ah, y también, miren, en República del Paraguay, Freddy Mercuris Meneses Palacios. Mercuris, pero. Sí. Tiene que ver también con la forma en que uno lo escribe o lo dice, que, no sé, muchas veces los padres, qué pensamiento tienen en este momento. No, 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 qué tienen en la cabeza, por favor. Hay uno que se llama Chrome, como el Google Chrome. Pero no encuentro, no encuentro, bueno, el que quería ir, que eran los de los famosos, porque había uno que se llamaba RoboCop, otro Rambo, otro Terminator. Ah, y un Pinocho, no sé qué, por ahí también. Sí, no, una cosa. Acá hay uno que, teóricamente, es Batman, Bean, Superman. ¿Bean, así, como Bin Laden, digamos? Claro. Bean, Bean. Bueno, entre otros tantos, ¿no? Creo que la gente... Ah, y el famoso E-Mail Suárez Barbosa, escúchenme una cosa. Ah, sí. Me había olvidado de E-Mail. ¿Cómo le van a poner E-Mail al tipo? Y este que es mi preferido, en líneas generales, el señor Jack Daniels. No llego a utilizar el apellido. Jack Daniels en Chile. ¿Por qué es su preferido? Por la bebida. Exactamente. Exactamente. Jack Daniels. No queda mal Jack Daniels. Ponele. Depende del apellido también. Como el señor de la Peña, Oasis Fénix Schultz. ¿Chileno también le pasa a Chile? ¿Qué te pasa en Chile? No, pero en todos los países de la Reina, Bolivia, en Colombia, en Paraguay, en muchos países hay nombres que uno dice realmente. Ah, te están... Que te ponen waterclaws, por ejemplo, de nombre, cosas así. Están totalmente desquiciados. Bueno, mi querido Jorge Salomón, ¿tiene algo más? Sí, tengo algo más. Dígame. He estado viendo el día de ayer un video ahí que compartió el compañero acá en la redacción, Brian Nenkansky, justamente con el Baila como el Papu. Sí. Y no sé si se puede, si me puede enseñar en vivo el pasito para ver si nos sale. Sí. Si usted nos permite acá. Sí, Nenkansky. ¿Te está hablando? Ah, te tiene un pará. Está ocupado. Tómate la... Está muy ocupado. La verdad que le cortó la peluca a Salomón. Sí, yo lo pacté previamente, me dijo sí, no hay problema. Estamos cerca de la tanda, lo lamento. Lo ha hecho quedar muy mal este chico, ¿eh? Bueno, será para la próxima semana, se lo veo muy preocupado, no sé. Muchísimas gracias. No, de nada, Diego. Mándele un saludo a Rey Follador, no sé cuánto, de Chile. El señor Jorge Salomón y su qué difícil es hablar el español. Qué difícil. ¡Ah! El señor Jorge Salomón y su qué difícil es hablar el español.